También quería mostrar otro ejemplo de evidencias. Os decía antes que íbamos a ver un ejemplo de un portafolio en el que las actividades que se incorporan en este portafolio son actividades que no están directamente relacionadas con lo que se hace en clase. Justo lo contrario. Esto podéis encontrarlo, lo ha publicado Vicente Coulomé, un profesor que está en Reino Unido. Lo publicó a finales del año pasado. Entonces él trabaja los portafolios para el desarrollo de la competencia intercultural. Entonces es muy interesante porque sus alumnos elaboran un portafolio en el que, como decían, no incorporan actividades de aulas, sino que lo que incorporan es lo que ellos ven en el mundo hispano. Lo que a ellos les interesa es del mundo hispano. Entonces este ejemplo de portafolio es sobre las mujeres hispanas. Tiene otros portafolios en los que... No.